¡Ey, what's up, motherfucker! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas, pero un tanto peculiar, porque he elegido algunas preguntas del ámbito personal para que me conozcáis también como soy fuera de YouTube, que no solo me dedico a ver anime a YouTube y a dormir, ¿no? De hecho no abarca ni el 30% de mi vida, con lo que he elegido también alguna pregunta de ese ámbito para que me conozcáis mejor, pero ya os digo que la mayoría de preguntas va a ser del ámbito de One Piece como de costumbre. Así que ahora comencemos con el vídeo. Bueno, espera, espera un poco, porque antes de empezar quiero comentaros una cosa que me ha pasado esta semana pasada que me he quedado tontísimo. Y es que entro a casa, hace eso una semana más o menos, y me encuentro con esto en la mesilla de mi escritorio. Y le digo a mi madre, oye, ¿y esto? Me dice, no sé, estaba en el Felpudo. No sé, todo muy raro, y de repente veo que atrás tiene una nota y pone Veo que tienes la bandera de Shirohige, la tengo aquí fuera colgada. Kurohige mola más, así que te regalo esta obra de arte. ¿Quién? ¿Quién ha sido? Sé que lo estás viendo, cabrón. Sé que el que lo ha puesto lo está viendo, porque de mi vecindario no ha podido ser nadie, porque mi hermano es el más joven, luego yo, y luego mi madre, y los demás son bastante mayores, con lo que no creo que vean One Piece y hagan estas cosas. Y de mi cuadrilla tampoco ha podido ser, porque ya tiene bastante normalizado el tema de que soy un peseo con One Piece, o sea, no, mis amigos tampoco han sido. Así que, no sé, no tengo ni la más mínima idea de quién demonios ha sido, pero bueno, o sea, una intriga increíble. Venga, ahora sí, empecemos. La primera pregunta de todas me la dice Emiliano Lazcano, y me pregunta, A ver, es que estamos confundiendo cosillas, yo creo. Aunque Kaido sea el hombre o la criatura más fuerte del mundo, no quiere decir que sea la más difícil de derrotar. Está hablando de fuerza física. Kurohige seguramente tenga power-ups que Kaido no tiene, es decir, tiene dos frutas del diablo de momento, igual cuando se enfrente contra Luffy tiene más y todo. Entonces, ahí desconocemos los power-ups que tiene Kurohige, pero seguramente uno de ellos sea el que tiene más frutas, y eso a Luffy le va a costar derrotarle incluso, tal vez más que con fuerza física, porque tú puedes ir, cinco personas pueden ir Lo, Luffy, Zoro, no sé quién y no sé cuál, y hacen todo. Su mayor ataque ha Kaido, ¡pum! Y ahí, a ver, igual no lo derrotan, pero es posible que lo derroten. Sin embargo, Kurohige, pues, con un ataque de cinco personas, igual puede mandar todos a la mierda haciendo lo contrario a la gravedad, es decir, mandándolos para afuera. Son combates que van a ser muy diferentes. El de Kaido va a ser pura fuerza, yo creo, no va a haber apenas estrategia, será todo entre Luffy y Lo, perdón, básicamente a pura fuerza, intentar destruirlo, y luego Kurohige seguramente hará falta más estrategia, porque tiene un handicap con sus frutas que contra Kaido no la tienen, con lo que yo personalmente pienso que el combate más difícil va a ser el de Kurohige. Álvaro Bauflow, sí, Bauflow, me pregunta, ¿crees que realmente solo el cuarto poneglyph indica el camino a Raftel? ¿Y los otros tres solo te marcan el camino hacia el cuarto poneglyph? ¿O crees que simplemente el cuarto está escondido y que los cuatro sean los que marquen el camino? Ok, yo me baso en lo que nos explicaron en Zou, y es que son cuatro poneglyphs y si haces la cruz, en el medio está Raftel. Es la explicación que nos dieron, no hay que liarse nada de que hay tres poneglyphs, uno lleva al cuarto poneglyph y del cuarto te lleva Raftel, ni pollas en vinagre, no, no nos liemos. Es como lo que he leído de... ¿Y si el cuarto poneglyph está en Raftel? A ver, Alma de Cántaro. ¿Cómo demonios? ¿Va a estar en Raftel? Una cosa que indica cómo llegar a Raftel. Igual cogió el Roger y la movió ahí para trolear. Pues no, no lo han hecho, hay que conseguir los cuatro poneglyphs para llegar a Raftel y es lo que Luffy va a hacer, va a conseguir los cuatro poneglyphs para llegar a Raftel. Punto. Porque así lo ha puesto Oga. Tee y videojuegos me pregunta, ¿Qué crees que signifique la D en los nombres de One Piece? Yo opino que significa determinación, algo que le sobra a los que portan dicho nombre. La verdad es que es verdad que tiene sentido que sea determinación, determination en inglés, con lo que también podría ser, es una opción, pero yo me voy a lo más simple, yo creo que es Diable. Diablo. Además de encajar, como abreviatura, siempre se ha dicho que los Di son enemigos naturales de los dioses y los dioses, pues los Tenryubitos, supongo, el mayor enemigo de un dios es el Diablo, entonces Diable. Y además, también, o sea, todo el mundo le teme al Diablo, al igual que todo el gobierno mundial le teme a los Di. Sí, esto último no tenía por qué haberlo dicho, la verdad, pero bueno, estoy un poco tonto hoy, estoy atontado. Así que si habéis suelto tonterías, lo siento. Pero sí, eso, básicamente, que yo creo que es el acrónimo de Diable. Samu Costas me pregunta. Dios mío, pedazo de pregunta. Buenas, Quintemperador. Tengo una cuestión que puede sonar estúpida y alocada, pero eso me ocurrió el otro día. ¿Podría ser Zunisha un arma ancestral? Sé las teorías que hay alrededor de este tema, pero la verdad es que este tiene un poder masivo. Yo creo que fue castigado por el pecado de atacar al gobierno mundial para defender a la civilización perdida y este fue condenado a vagar el resto de sus días. Es diferente del resto de armas y está, digamos, a una altura considerable y se zafó a una calamidad de un trompazo. Yo creo que tiene un poder brutal, digno de un arma ancestral. No sé, igual me equivoco en muchas cosas, pero tengo la duda de si es posible esto. Un saludo. Un saludo, Samu. Buena teoría, la verdad es que podría ser otro arma ancestral, ¿no? Uno es un yoyin o, bueno, persona, digamos, más o menos. El otro es un objeto que sería Plutón, pues el tercero sería una criatura fantástica. Y Zou, la verdad es que es un animal bastante curioso. Con lo que, por si acaso, no descartaría la opción. Aún así, yo creo que si realmente fuese un arma ancestral, yo creo que ya se nos... o sea, ya nos lo hubiesen contado. En el propio Zou, Inuarashi, Nekomamushi o quien sea, ya nos hubiesen contado que es un arma ancestral, porque ellos lo sabrían, obviamente. Y luego, yo personalmente tampoco creo que sea, porque a pesar de derrotar a Zunisha de un trompazo, o sea, a Jack de un trompazo, que es verdad que se lo cargó bien fácil, no creo que por eso tengamos que basarnos en que es un arma ancestral. Yo creo que Zunisha no tiene el poder de destruir el mundo como lo tiene Shira Hossi invocando a los reyes marinos, o Plutón con las armas que tenga, lo que sea, o sea, el barco. Entonces yo creo que no. Yo creo que Urano, el tercer arma ancestral, que todavía falta por mostrarse, yo diría que no es nada nuevo, el huevo del oro Jackson. Seguramente hay dentro de allá una criatura que ya haya roto, ya haya nacido, ahora mismo en este momento ya exista, porque cuando vimos el huevo fue hace la porra de años, cuando todavía estaba Roger vivo, entonces ya habrá eclosionado ese huevo. Y seguramente ese sea también el arma ancestral al que Shiki se refería cuando decía a Roger que junten fuerzas para usar el arma ancestral que Roger había encontrado. Yo creo que ese arma era el huevo. David me pregunta. Hola, Quinto Emperador, tengo cuatro preguntas. Si hubiese seguido la guerra de Marineford luego de la llegada de Shanks, ¿cuál hubiese sido el desenlace? Primero esta, yo creo que si hubiese llegado antes hubiesen ganado. Shirohige y Shanks contra la marina, la marina no tiene nada que hacer, pero nada. O sea, ya cuando estaban bastante cansados de la pelea contra Shirohige, Asia murió y todo eso, la marina, o sea, se rindió, no tuvo otra opción. O sea, bueno, rendirse no, tuvo que parar la guerra, digamos. Entonces, o dos opciones, o que Shanks llegase a parar la guerra, cosa que no creo, porque Shanks la paró porque ya estaba acabada, ya no había nada más que hacer. Ace ya había sido ejecutado, Shirohige había muerto, ya los piletas solo estaban intentando escaparse, con lo que no creo que parase la guerra en caso de llegar antes. Yo creo que se sumaría a Shirohige para rescatar a Ace. Luego, la segunda pregunta. ¿Crees que Luffy morirá al final de la serie producto del recorte de vida de sus técnicas y las hormonas de Banco? Yo creo que sí, perdonadme los fans de Luffy, yo también soy uno de ellos, pero yo siempre he pensado que Luffy va a morir, porque no puede morir y ser feliz. Ya está. En todo caso, la única opción que veo para que sobreviva es que se convierta en rey de los piratas, veamos todo lo que tengamos que ver, y luego el último capítulo sea un adelanto temporal súper lejano, que Luffy ya haya muerto por viejo o por lo que sea, y que nos digan que vivió libre y feliz durante el resto de su resto como rey pirata. Pero no creo que sea así, yo creo que va a morir. Y la pregunta es ¿cómo? Porque nadie va a ganar a Luffy en ese sentido, nadie le va a ejecutar y seguramente muera por el recorte de vida de las hormonas de Banco, del Yasei Kando y todo. La tercera pregunta, ¿Akainu pudo quemar el fuego de Ace por lógica de One Piece o por alguna razón biológica o científica objetiva? Yo diría que simplemente porque el haki de armadura de Akaainu era más fuerte, lo que pasa es que como todavía no conocíamos el haki, no nos podían poner esa explicación. Pero yo creo que simplemente es eso, que porque una kumanomi sea más fuerte que la otra, o sea, un elemento superior no tiene por qué sobrepasarle. Yo creo que eso era cosa de temas de haki, el haki a Kainu era más fuerte y le ganó. Punto. Y la última pregunta, ¿por qué razón Luffy pudo golpear a Enel si este era tipología y Luffy desconocía el haki? Simple. Yo creo que es por la goma, sabemos que a Luffy no le afectan los ataques de Enel porque es de goma, pues por la misma razón Luffy por la goma puede golpear a Enel. Yo creo que por lo menos esa es, no sé si realmente tiene un sentido científico, pero yo creo que esa es la cosa que Oda nos ha intentado mostrar, o sea, la razón por la que ha conseguido golpearle, porque si no, no nos hubiese puesto a Enel, nos hubiese puesto a cualquier rival con otro tipo de fruta del diablo, Zoan o Paramecia, es decir, que pudiese golpearle, pero si yo creo que le puso precisamente la de la electricidad, es porque la goma puede golpear a la electricidad. Esta va a ser la última pregunta de One Piece y luego ya las otras dos van a ser de aspecto más personal, digamos, y esta me la dice Antorcha 5.180, joder, qué día llevo, Dios mío. ¿No crees que la escala de poder de One Piece no tiene mucho sentido? Me explico, hace poco Wannakama dijo que Luffy estaba solo un poco por debajo de Reini, solo ha pasado un mes desde que los Mugiwaras empezaron su aventura en el nuevo mundo, ¿cómo le has superado ya? Además, ahora hay muchos personajes más fuertes que Luffy, Sabo, Dragon, creo que Garb, Kurohige, entre otros, personajes que aún superan a empoderar a Luffy. Y me estás diciendo que va a cargarse al personaje más fuerte de One Piece que es Caído, espero que la leas Quinto, un saludo desde Valencia y me encantan tus vídeos. Gracias Antorcha, parece un insulto. A ver, yo personalmente no creo que esté mal la escala para nada, en este caso discrepo a Kongo Nakama, por una vez no estoy de acuerdo con él, en este sentido, y yo creo que Raylit todavía es bastante superior a Luffy, lo que pasa es que Raylit ya está muy viejo, igual contra un GR4 no tendría nada que hacer por simple tema de edad, pero aún así, yo creo que Luffy todavía está a bastante tiempo de llegar al nivel de Raylit, y respecto a los demás, sabemos que Sabo, bueno, yo creo que Sabo es más fuerte también, estoy de acuerdo contigo, los Yonkos también son más fuertes, pero al final, yo creo que si va a superarles, aparte de porque le va a echar muchos huevos, va a tener mucha ayuda, su fruta del diablo está muy bien potenciada con la cuarta marcha, etcétera, etcétera, un millón de movidas más, yo creo también el tema de la edad, Luffy está en una edad en la que su entrenamiento puede ser ascendente, es decir, mejora, mientras que los demás, si te fijas todos, absolutamente todos los rivales a los que se va a enfrentar, Kurohige, Big Mom, Kaido, todos esos, son muy viejos, o sea, son de la época de Rogerson, es decir, tendrán 60, 70 años, por lo menos, y a esa época, ahí ya, por mucho que entrenes, en vez de subir y mejorar, vas a bajar, y se ha visto en Raylit, cuando pelea contra Kizaru en Sabondi, ahí está muy igualado el duelo, pero sin embargo, el propio Raylit dice que se nota que está viejo, porque Raylit en la época en la que era bueno, o sea, joven, ahí seguramente se hubiese follado a Kizaru fácilmente, y sin embargo ahora estaba muy igualado, entonces ahora es un momento en el que están hacia abajo, yo creo, por ejemplo, que Kaido o Big Mom, hace 20 años, eran mucho más fuertes de lo que son ahora, bueno, esa es mi opinión, por lo menos, igual estáis en desacuerdo, pero yo creo que eso, es eso, y por cierto, ahora que lo estoy pensando, me he ido mucho del tema que me has preguntado, pero bueno, yo creo que es una respuesta válida, Marlon Campos me pregunta, saludos, quinto emperador, mi pregunta es la siguiente, además de pasarte sentado respondiendo nuestras preguntas, ¿qué más haces con tu vida? Saludos, desde El Salvador, me encantan tus vídeos. He elegido esta pregunta por gente como esta, que vais a leer en este comentario, que es totalmente agradable, vamos, leer este tipo de comentarios, y sobre todo, para que tengan en cuenta, que están completamente equivocados, o sea, si no sabes de la vida de alguien, para empezar, no hables, cállate la boca, vale, porque además, te llamas señor puta, o cazaputas, o algo así, pues hombre, ese nombre no está muy a favor de lo que tú dices, ¿no? O sea, es como que te estás llamando putero, pero bueno, pero quitando eso, bueno, yo hago un millón de cosas, de hecho, me paso aquí en mi casa, el 30% del tiempo, no estoy nada en casa, entre los estudios, estudios, que voy a clases, no estudio, solo voy a clases, estoy siempre con mis amigos, pero un montón de tiempo con mis amigos, con amigas, hoy mismo, por ejemplo, a la mañana, no he ido a clase, y he ido a andar en bici, y a sacarme fotos, como podéis ver por aquí, y por aquí, y también, yo que sé, es que hago un millón de cosas, o sea, voy a tocar la batería también, un montón, a la mínima, que sale alguna oportunidad, para hacer comida, o cena, voy, es que, el momento, o sea, el único momento estoy en casa, es que es para grabar, y los domingos, eso sí, los domingos, y los domingos son un día friki total, porque el sábado, claro, todos los sábados, yo salgo de fiesta, entonces, el domingo, se viene un poco el fenómeno, resaca, barra cansancio, más cansancio en mi caso, más que resaca, pero, ahí siempre es, o sea, me apetece estar en la cama tirado, ahí es cuando me veo el Dragon Ball Super, One Piece, Naruto, me empiezo a ver el anime que estoy viendo en ese momento, los domingos, sí, los domingos es mi día friki, mi día vago, perezoso, pero ya te digo, el resto del tiempo estoy eso, o nadando, tocando la batería, amigos, fotos, dos andar en vicio, o sea, un millón de cosas que no sabéis de mí, y, quiero que no tengáis la imagen de mí de friki, que está ahí aburrido en casa, todo el puñetero día, jalándosela, pues no, pues no soy un mandril, ¿sabes? Y aún así, respeto a los que sí que hagan eso, o sea, que están todo el día en casa, o sea, es como un domingo mío, pero durante toda la semana, tampoco se vivirá tan mal así, joder, serán felices de la vida, y eso, yo les respeto, pero yo no tengo ese estilo de vida, y que la gente que piensa que tengo ese estilo de vida, pues que cambie de visión mía, porque el concepto de ser friki, no tiene nada que ver con ser un marginal social, o sea, tengo un millón de amigos, tengo un millón de conocidos, familiares que son como amigos, amigos que son como familiares, y un montón de cosas bonitas que se suelen decir, y eso, sobre todo que no estoy todo el día jalándomela en casa, coño, que no estoy ahí todo el día dándole al manubrio. Mira, antes de pasar a la otra pregunta, he encontrado otra pregunta, que me resulta curiosa, porque tengo una imagen que tiene la respuesta, yo creo, así que voy a decirla, y es de Genis Soler, que me pregunta, ¿por qué Joker nunca enseña los ojos? O sea, siempre se muestra con gafas, y una vez que Luffy se le ha activado solo, no se le mostró la cara. Muchas gracias por tus vídeos, eres un fucker, saludos desde Barcelona, saludos desde el País Vasco, y yo creo que es, aparte de, por darle un poco de misteriosismo, misterio, sí misterio, no sé por qué busco palabras raras, un poco de misterio, yo creo que es básicamente por esto, porque si le quitan las gafas a Doflamingo, es Zoro, o sea, es Zoro que se ha teñido el pelo de rubio, o sea, es como si cogen Sanji y Zoro, hacen una fusión de esta, de Dragon Ball, y se ponen gafas de fucker, entonces yo creo que en gran parte también es por eso, pero sobre todo por la parte de darle un poco de misterio, darle un poco de intriga. Y ahora Juan Carlos me va a hacer dos preguntas, una medio personal, y la otra de One Piece, empecemos con la de One Piece, que me dice ¿Crees que algún Mugiwara coma una fruta del diablo? Y si es así, ¿cuál crees que sea? ¿Zoan, Logia o la Común? Para Mecia. ¿Recuerda que Sanji tenía planeado comer una, aunque las dos posibles ya están ocupadas? Nadie va a comer una fruta, yo creo, no, a estas alturas ya no creo que ningún Mugiwara se coma una fruta del diablo, sería bastante extraño, con lo que yo creo que no, nadie va a comer nada, ni Sanji tan siquiera, porque la única que quería Sanji era la de la invisibilidad, que la tiene Absalon, le ha jodido los sueños, y era la única razón por la que comería una fruta del diablo, tener la invisibilidad, con lo que si no la tiene, pues no creo que quiera otra fruta del diablo. Y eso, nadie va a comer una fruta en los Mugiwaras. La segunda pregunta, y una más, ¿Desde cuándo son amigos tú y Gol Nakama? ¿Podrías contar cómo fue su primer encuentro? Saludos desde México, me gustan tus vídeos, sigue así, ves friend de Gol Nakama. Por fin uno que no nos, que no dice, ¡Ey, te gusta Gol Nakama, te gusta Gol Nakama! ¡Eh, cómo llevas nuestro romance en secreto! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, la primera vez que Gol Nakama y yo nos conocimos, vivimos relativamente cerca, a una hora más o menos de viaje, entonces yo le pregunté a él, ¿Vas a ir al evento que hay en Bilbao, el salón del manga que hay en Bilbao? Me dijo, sí, no sé qué, tal, y le dije, ah, vale, pues ya estaremos, y me dijo, sí, o sea, bastante abierta por las dos partes, tanto por suya como por mía. Y luego, pues ahí, él fue solo, y yo iba con dos amigos, entonces le dije, coño, tú, pues vente con nosotros y ya está, ¿no? Y nada, pues nos fuimos los cuatro, ahí, hicimos un poco el tonto por ahí, jiji, jaja, chudefannyfarm, y ya está, y sin más, y ahí empezó la amistad, y luego, al siguiente salón de manga, que había en Bilbao otra vez, a los seis meses, él me preguntó a mí, creo, si no me equivoco esta vez, ¿Vas a ir tal, no sé qué? Y le dije, sí, sí voy a ir, vale, pues ya estamos, tal, y ya está, y esa fue la segunda vez que estuvimos, y la tercera ya fue, cuando visteis el vídeo con The Royal, Gold Nakama y Shirouhide 27, esa fue la tercera y última vez que hemos estado, y dentro de poco supongo que volveremos a estar, porque hay un salón de manga cercano, y básicamente eso. Bueno, Nakama, sí, hasta aquí llega este, preguntas y respuestas, espero que os haya gustado, y si es así, ya sabéis, regaladme un like y suscribíos, y por favor, no me dejéis más cosas de estas, que dan muy mal rollo. Ah, y antes de acabar, la semana que viene, seguramente subiré un vídeo junto a otros, que van a subirlo a su canal también, youtubers de One Piece, que estamos aburridos de un tema, en el mundo de One Piece, tanto en Twitter, como en YouTube, como en muchas redes sociales, que queremos intentar promover un poco el cambio, de esa actitud que no nos gusta sobre algo, no os voy a revelar nada, si queréis, pues esperad a la semana que viene, y lo veis, de qué va la cosa, y nada, espero que os haga reflexionar. Hasta aquí llega el vídeo Nakamas, como he dicho antes, si os ha gustado, regaladme un like, y suscribíos. Un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.